Yo creo que tiene un poco más fuerte, entonces apoyemos a Don Miguel Osprido, Miguel Osprido, Miguel Osprido, Miguel Osprido, Miguel Osprido. La situación ahora mismo está crítica, porque ¿qué pasa? Que en realidad hay cosas peores. Podemos darle una oportunidad. En realidad vamos a preocuparnos por buscar a Liz María, que hay cosas peores, y ese niño, el hijo del hombre que lo violó, no aparece tampoco. Porque tomemos casos más pendientes ahora mismo, que el de Emily. No, el de Emily también es otra cosa. Pero hay casos que ahora mismo están vigentes. Promémonos por Liz María y démosle una oportunidad a Don Miguel para que no vuelva a pasar y todos lo tomemos de ejemplo. ¿Cuál es su nombre? ¡Cuidado Miguel! ¡Cuidado Miguel! ¡Cuidado Miguel! ¡Cuidado Miguel! ¡Cuidado Miguel! ¡Cuidado Miguel! ¡Si no se cambianos, aquí va a haber cadena! ¡Si no se cambianos, aquí va a haber cadena! ¡Si no se cambianos, aquí va a haber cadena! ¡Si no se cambianos, aquí va a haber cadena! ¡Gracias!